A los políticos hasta yo le dije, bajémonos nosotros la dieta, bajen el sueldo a los que... Está bien, eso me parece bien. Y Antonio... Vos lo analizaste como una alternativa, ¿no? Exacto. Antonio, y apelando a tu experiencia en Singenta, este momento del campo, ¿qué tan bueno, malo, regular es? Si me deje yo por la percepción del productor, está frustradísimo. ¿Por qué? Porque a él no le cobran impuestos a las ganancias, que es el impuesto que acabo de decir que es justo, idóneo, aceptado en todo el mundo. A él le cobran una retención sobre su venta, que es lo más regresivo, injusto, como lo quieras llamar, porque el tipo no tiene incentivos a producir más, produce más y le cobran más. Perdón, además hay dos detalles, no hay crédito y no hay apoyo, que son dos detalles muy importantes. Julio, vos tenés campo, ¿no? Perdón, vos tenés campo. Sí, sí, yo me ocupo de eso. Crédito no existe y que le importe al Estado lo que vos dices. Las empresas de insumos somos las que cumplimos el rol de los bancos, digamos. Estamos financiándole los insumos al productor. Pero entonces se justifica la movilización del tractorazo que vimos el sábado. No, yo creo que ahí se mezclan distintas cosas y me parece, y creo que, no sé si a José Luis lo entendí bien o no, pero algo del... Ah, no, o fue Julio. Algo del temor, ¿no? O sea, si vos escuchás que algunos miembros del gobierno dicen hay que cobrar más retenciones, porque lo han dicho, ¿no?, en las últimas dos o tres semanas, es evidente que vos decís, yo antes de que me sigan tocando el bolsillo, me voy a manifestar. Y me parece que esa es la razón, ¿viste? Decir... O sea, el tractorazo es más contra Feletti, por más de que Domínguez diga, va a haber la misma retención hasta 2023. Y bueno, lo que pasa es que ahí, ¿viste? Vos escuchás distintas voces y es lógico que el productor sienta temor de vuelta respecto de las retenciones. Por eso yo te digo, yo hablé de la renta inesperada y como dice Romina, traté de manifestarme con cierta equidad. Porque también cuando... Y lo voy a decir, no sé si me traerá problemas o no, pero cuando el presidente Alberto Fernández me consultó por el tema de las retenciones, le dije, no lo hagas. No lo hagas porque realmente es un desincentivo absoluto para la producción. Te preguntó si subir las retenciones. Claro. Y no, preocupado por el tema del desacople de los precios y por el impacto de la inflación. Esa es otra cosa ridícula. Nunca se han desacoplado los precios por más que han puesto retenciones. Las retenciones no sirven para desacoplar nada. Entonces le dije, no vayas por ahí. Yo no entiendo cómo insistimos tanto en el fracaso, en todo lo que fracasó, por Dios. Hagamos alguna vez una cosa bien. Pero para tener cierta influencia vos también tenés que ser equitativo y lógico. Si no, no te van a escuchar en un gobierno que siempre decís... Pero sé lo que sería equitativo, que se baje el gasto público para financiar otro aumento del gasto público. Basta de pensar en que la única manera de financiar un gasto es subiendo impuestos. Igual están demasiado de acuerdo para mí, Aracri y Esperger. Vos lo que pasa es que queríamos que estuvieras en Mondesa y no lo lograste todavía. Pero Antonio dice que Guzmán es lejos el mejor ministro de Economía. Sí, sí, eso sí. Ahí nos podemos pelear tranquilos. Bueno, acá dijo... ¿Lejos el mejor ministro de qué? El mejor ministro del Gobierno. ¿De Economía? ¿Del Gobierno? No, no, de los últimos 50 años. Acá dijo Pichetto el otro día que con este índice tenía que ser inyectado. ¿Podemos estar en desacuerdo? Dijiste, ¿qué vas a hacer? Quería Quilombo Jair. No, entre. ¿Cómo van a entrar? Quería Quilombo Jair, era lo que estaba buscando. Ahí no lo buscaba. Yo hoy saqué una nota diciendo que tenemos dos cosas que cuidar, la Suprema Corte y el Ministro de Economía. Sin duda. Ah, estamos de acuerdo con Julio, entonces. Nos vamos a un corte en un ratito. Gracias por ver el video.